y mire qué problema con la energía verdad de la electricidad pero esperemos que se restablezca pronto en los lugares donde tenemos este inconveniente iniciamos con la asistencia ya ustedes saben, vamos con Abiel Salomón present Abner Adoni no, todavía no Ana Beatriz tampoco Diego Nicolás present Guadalupe del Carmen present thank you Herbert Giovanni present teacher yes, thank you Hugo Omar no, todavía no Iris Cristela present thank you Irma Estefany present thank you José Luis Méndez Jocelyn Celene present thank you José Alejandro Juan José Herrera present thank you Karen Leticia present thank you Natalia Carolina present thank you very much Rodolfo Antonio no Sara Guadalupe present thank you Tania Sarai present thank you Tatiana Gisela no, está ok, Sara Verónica Abner thank you ok Sara Verónica no en Carlos Balmore dame la mancha y la encendés por favor tampoco ok muy bien vamos a empezar y esperemos que los compañeros se nos incorporen a medida se vaya solventando la situación de la energía eléctrica a ver jóvenes que practicamos anoche cuéntenme yes question where when ajá yes very good when what what very good y estuvimos viendo what time se acuerda what time estuvimos practicando con la estructura what time very good vamos a ver ayer también dijimos que íbamos a verificar íbamos a practicar las preposiciones de tiempo at on in aquí tenemos si pueden ver la imagen me confirman por favor si podemos verla yes very good super nice ok acá tenemos quiero ver yes acá tenemos mire vamos entonces primero con at y tenemos at plus specific time eso ya lo habíamos visto i get up at seven o'clock that's a specific time the movie starts at eight thirty or eight and a half specific time usted está dando la hora la hora específica entonces utiliza at tenemos también at plus a holiday period no estamos hablando del día feriado estamos hablando del periodo de esa celebración por ejemplo they sing cuddles at christmas at christmas time estamos hablando de la época navideña no estamos hablando del día de navidad at christmas come and visit us at thanksgiving estamos hablando de esa celebración de esa época ok vamos entonces con at are we ok yes ok vamos ahora con on si usted se fija on tenemos on plus days eso ya lo habíamos visto on mondays on tuesdays on saturdays i will visit you on wednesday este siguiente miércoles where were you on friday usted está siendo específico en el día o en las fechas ya sea mes y fecha o solo fecha his birthday is on march 27 the exam is on the 16 ahora bien porque mes y fecha porque si usted solo menciona el mes entonces aquí a continuación tenemos que usted ocupa in my birthday is in january solo el mes in mes y día on ok y si tiene la fecha solo la fecha on on the 16 are we on yes yes ok vamos entonces decíamos mes i'm going on vacation in august luego in last years tenemos también shakespeare was born in 1564 in y el año ok the titanic sunk in 1912 vamos con in y el año si tenemos la fecha completa cual sería on on yes miedo on fecha completa on ok vamos a ver entonces tenemos también in las de las de decade life was difficult in the 1940s ok there were many hippies in the 60s ahora tenemos también in plus the plus century we are living in the 21st century in the 21st century it was built in the sixth century ocupamos in para las estaciones seasons we go to the beach in summer in spring in autumn ok there are many flowers in spring estaciones in last time period un periodo de tiempo entonces tenemos the meeting starts in 10 minutes ok she will be here in three hours usted ve in más un periodo de tiempo estamos bien hasta acá ok ya lo copiaron yes yes teacher century que es siglos ok tenemos alguna otra preguntita o no vamos a practicar que me dice ok let's practice then muy bien vamos entonces alguien puede compartir esta imagen en el grupo por favor para los compañeros que están utilizando el teléfono para conectarse thank you very much ok vamos entonces primer ejercicio estamos acá mire add in all time prepositions thank you abiel thank you complete with add in on acá está mire necesito que tome que tome la fotito de este ejercicio lo voy a mandar a los grupos ponen las preposiciones y luego lo vamos a verificar juntos ok are we ready yes tenemos ya la imagen ok let's go mire estamos bien poquito bye vamos 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 a ver vamos a ver estoy viendo que no vayan a quedar solitos ok i send you the invitations please click on join please click on join ok click on join click on join please click on join who is here very good hello hello welcome good evening thank you no me puedo conectar con la compu solo con el cel de acuerdo ok pero igual le va a llegar ahí la invitación hoy ya ya le llegó ya ya se trasladó a ver balmore estará ahí iris me confirman si tiene la invitación a ver iris en balmore le vuelvo a enviar la invitación ok 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 Gracias. Gracias. Así como festivos, lo que yo entendí. Hugo, ¿puede ver la imagen que está en el grupo de WhatsApp? Ahí la compartieron. Ok, déjeme ver. Para que vea cuál era la clasificación del uso de las preposiciones. Sí, sí ya lo puedo ver. Ok, ok. Estoy intentando entrar con la computadora, pero no sé por qué no me deja. Quizás no, pero sí tiene internet. Pero bueno, voy a continuar aquí con el cel mientras. Para mientras puede, de verdad. Muchas gracias. Me conecto, sí. Ok. Entonces la indicación era que es para tiempo específico. Holiday como vacación. Pero holidays no el día, sino que la temporada. Por ejemplo, ahí se ocupa a Christmas, pero es a Christmas time, en la época de Navidad. No es el día de Navidad, sino que la época. Y on para, digamos, días y día. ¿Y qué sería? Day. Y fecha completa. Es decir, mes y fecha. ¿Verdad? Porque si solo es mes, a continuación tiene in. In, ajá. Y año también solo es año. Sí, exactamente. Exactamente, sí. Bueno. Ok, entonces tendríamos que llenar el primero antes de poner, digamos, a las palabras que ya, así como acaba de mencionarme, sería de holiday o Christmas. Ajá. Sería ad. Ajá. Ad Christmas day. Sí, ahí lo van clasificando en el ejercicio ya. Ya lo van a aplicar. Perfecto. Y luego lo verificamos juntos. Ok. 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 Ay, viene nuestra salvación. Ok. Es que estamos. No la escuchamos, teacher. ¿Y ahorita? Sí, ahorita. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí. Les digo que yo entré con miedito, que si no estaban hablando de comida. Ah. Ya, ya, ya pasamos, ya pasamos. Ah, ok. Cuéntenme. Esa es la primera, teacher. Sí, de hecho, por eso le digo que ahorita no he puesto la cámara porque me estaba comiendo una tortillita. Ah, enjoy. Thank you. Ok, teníamos una duda en la 3, teacher, donde dice 17.30. No sabemos si se refiere siempre a hora o a qué. Veamos. O si es un número. Veamos, veamos, 3, 17.30. Sí, tomémoslo como las 5.30. Como las 5.30. Entonces ocupamos AT. Sí, tendría que ser AT. Sí. Así es. Ok. Y en el otro que teníamos duda es en weekends. Como eso se refiere a un periodo de tiempo, ¿verdad? Un fin de semana completo. Ajá. Sí, sí, sí. Es un periodo de feriado, digámoslo así, vea. Ajá. Entonces los ejemplos anteriores han sido ON, ¿verdad? ON. ON weekends. ON weekends, pero también podemos usar AT weekends. Le voy a explicar. Cuando usted ocupa el inglés americano, usted se va con ON. Cuando usted ocupa el inglés británico, va con AT. Pero eso quiere decir que ambas son correctas. Es decir, si usted dice, ¿cuál sería? Niño aquí, patojo en Guatemala, es lo mismo. Ambas son correctas. Lo único es que uno es de una región, otro es de otra. Entonces, de igual manera funciona acá. Entonces, ¿puede ser? Entonces, ¿en esta región es AT? Sí. O puede ser ON. Sí, exacto. On weekends, así es. Sí, porque recuerdo que en un cuadrito anterior, en la unidad 2, decía ON, ¿verdad? Sí, ON, exactamente. Eso sí. Ah, ok. Sí. Perfecto. To stay after me. Y si usted se fija, en la 15, dice half past two. Half past two. Cuando usted usa el past, es británico. Cuando usted usa el after, es americano. Pero al final es inglés, ¿verdad? Al final es inglés, pero es como por la región, digamos. Entonces, ¿estamos bien? Estamos bien. Sí. Ok. Entonces, tú stay after. Ah, muy bien. ¿Cómo vamos? Muy bien. Ya avanzamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Tenemos una duda. A ver. Sí. Yo no me acuerdo cuál es. Sí. 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 Ajá, dígame. Hablamos. Nosotros lo relacionamos con la 1, at night. Ajá. Y igual de at the evening, pero no sé si es correcto at the... No. ¿Se acuerda que cuando vimos las, digamos, las franjas del tiempo, teníamos preposiciones específicas ahí? Entonces, tenemos in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at noon, and at midnight. Ok. In the evening, yes. In the evening. Ok. Nos quedamos en... Ok. ¿Estamos bien ya? Yes. Oh, good. In the evening. ¿Cómo vamos? Tengo, no sé qué poner en el the end of my course. Ok. ¿Es algo específico? Pregunto. Sería el final de mi curso. Ajá. Creería que sería at. Muy bien. Porque hubo un periodo. Sí, es algo específico. At the end of my course. Sería in the morning. Y el segundo, at. At half. Half. En el quince. Ajá. At half past two. Es una hora específica. At half past two. A la dos y media. Dos y media, sí. Yes. Vamos. Ok. ¿Estamos bien ahí? Sí. Yes. ¿Me lo llevo allá? Sí, está bien. Yeah, right. Ok. Muy bien. Ready? Ready to check? Yes. Yes, right? Ok. Very good. Miren, ahora sí les mandaron el enlace. Ahí está en el grupo. Ok. Ok. Vamos entonces. Let's check here. Vaya, aquí tenemos ya, mira. Ok. Number one, at night. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que son preposiciones específicas para las franjas del tiempo? In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at noon, at midnight. Ok. Number two, on Christmas day. Aquí estamos hablando de el día. No estamos hablando de el periodo. Estamos hablando del día. Y en un día específico, ¿se acuerdan? On Monday, on Tuesday, vamos con on, on Christmas day. Number three, at 5.30. Una hora específica. Una hora específica. Number four, in May. Solo el mes. In May. Number five, in summer. Una estación. Ahí. Six, in the evening. Lo que acabamos de mencionar. Seven, on Tuesday. Un día. Un día. Number eight. On eighth, June. La fecha completa. Number nine, at weekends. Acá tenemos dos opciones. On weekends. Si estamos utilizando inglés americano. At weekends. Si estamos utilizando inglés británico. Ok. Pero ambas, usted puede usar cualquiera de las dos. Ten, on Tuesday afternoon. That's very specific. Eleven, in 1996. Number 12. In the 15th century. Number 13. At the end of my course. 14 in the morning. 15 at half past two. Are we okay here? Estamos bien acá? Yes. Yes? Ok. Continue. Thank you. Let's continue. Mire. Yes. Mire cómo está este ejercicio. This is a challenge. A beautiful challenge for you. If the preposition is wrong, write the correct one in the blank. If it's correct, write okay. O sea, usted ve la oración y si la preposición está incorrecta, usted aquí escribe cuál es la preposición correcta. Pero si la oración está correcta, entonces usted aquí pone okay. Jocelyn tiene una consulta, cuéntenos. Sí, no sé si solo yo tengo el problema, pero no puedo ver nada de lo que está compartiendo. Dice, inglés corporativo ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no puedo ver nada. Ah, okay. Me confirman los demás si sí podemos ver la imagen. Sí se ve, Richard. Yo sí la puedo ver. Está cargando. Lo que sucede es que por lo del apagón, el internet ha de estar como inestable, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. ¿Quién me ayuda a compartir esta imagen en el grupo? Para que todos tengan acceso a ella, al ejercicio, por favor. Y gracias, Jocelyn, que nos dice, porque así podemos apoyarla. Gracias. ¿Quién me ayuda? Thank you very much. Okay, bye. Estamos ahí. ¿Estamos listos? Yes. Yes. Muy bien. Vámonos entonces. Rapidito. Dos minutos y estamos listos acá. Yes. Click on join. Please click on join. Click on join. Click on join. Very good. Yes, yes. Very good. Yes, yes. Please click on join. Abiel, Sarai, Naftalia, Balmure. Thank you. Balmure and Naftalia, please click on join. A ver, le voy a enviar la invitación de nuevo. A ver, le voy a enviar la invitación de nuevo. A ver. Okay, Balmure me confirma si tiene la invitación, por favor. Okay. y entonces ahí vamos a hacer. Vamos a poner si está correcta o está incorrecta, digamos en la manera, si es in o on o at, si es la adecuada o no es, tenemos que clasificarla. Ok, entonces en break day dijimos que era. My beard is in 23 de mayo. Sería. My beard is on, entonces sería correcta o incorrecta, ¿verdad? Y aquí tendríamos que, ajá, correct. No, incorrecta, pero cuál es, if it's correct, es verdad. Sí, sure. Yes. Aquí tendríamos que poner si es la palabra incorrecta. No. Incorrect. No, si está incorrecta, usted va a escribir la preposición correcta. ¿Cuál es la correcta? Ah, ok. Y si está correcta la oración, usted solo le pone ok. Ok. Ah, ok. Entonces hay que ponerle on. Y en el siguiente, es at, en el siete, sí. En el siete. Y en el ocho, in the weekend. Play tenis in the weekend. Sería at, ahí puede ser at o on. Ajá. Me recuerdan, me cuentan de las siete, por favor. Ah, ok. Las siete. ¿Cuál es? Es at Christmas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, ah, no, estamos hablando del día. Del día. Ah, del día en específico. Ah, del día. Exacto. Esa era una cascarita que nos pusieron, mire. Sí, bien. Entonces sería on. Sería on. En lugar de in. Sí, on Christmas. On Christmas day. Muy bien. Shops class. ¿Está mute? ¿Está mute? No, no. 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 Sí. No. No. Ya regreso, ya regreso. ¿Cómo pasó? Echaría el in. On. Ajá. Hola, chicos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están hoy? ¿Estás bien? Y en la otra era A, ¿ya? ¿Ahora sí? Sí, 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 sí. Ok, bien, bien. Estaba comentando a los compañeros que el bajón fue centroamericano. ¿El bajón fue? A nivel de Centroamérica, Guatemala, Honduras y... Pero ya está todo restablecido, ¿verdad? En el proceso de los países de retroalimentación. Ok. Ok, teacher. So, we are ready. Yes. ¿Estamos listos? Yes. Vámonos entonces. ¿Quieres ver? Sí. Sí. El micrófono, ok. Ok. ¿Listos para verificar? Yes. Ya. Yes. Eso fue casi que... Yes. Casi que... ¿Qué? Una práctica... Easy, easy. Para ustedes, yes. Ok, let's see. Ok, vamos. Number one. My birthday is on 23rd May. ¿Estamos bien? Yes. Ok. Number two. The train leaves in 10 minutes. It's ok. Es un periodo de tiempo. Number three. It doesn't rain much in winter. Porque es una estación, ¿verdad? In winter. Number four. The film starts at 10 o'clock. Specific date. At. It's ok. Number five. The plane arrives on Tuesday. That's on. Specific date. Number six. We have lessons on Monday morning. That's ok. Number seven. In Christmas day. No hablamos del periodo de Navidad. Hablamos del día de Navidad. On Christmas day, the shops close. Number eight. I play tennis at the weekend or on the weekend. Are we ok? Yes. Yes? Ok. ¿Estamos bien? Ok. Sí. Ok. Very good. Miren, ayer empezamos a ver un poquito, una probadita, dimos a los correos electrónicos. ¿Se acuerdan ustedes? Veamos acá en el chat. ¿Cómo se llama este símbolo? At. At. Very good. Very good. ¿Cómo se llama este símbolo en los correos electrónicos? At. No. El que les acabo de mandar. Dot. Very good. Dot. En los correos electrónicos, ¿verdad? Dot. Good, good. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el símbolo? Vamos a ver. Lo voy a poner así, miren. Guión bajo. ¿En inglés? Underscore. 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 Very good. Underscore. 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 Very good. Underscore. Very good. ¿Y este? Underscore. 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 Sí, hay que ver la grabación. Dash. Vamos entonces. Esos son como los más comunes que podemos encontrar. Veamos acá. Mire lo que me salió. Vamos a ver. Se equivocó la presentación, vea. Tenemos acá underscore. Tenemos acá dot. Tenemos hyphen or dash. Tenemos asterisk. Tenemos hash, hashtag. Aquí esta puede ser forward slash o solamente slash. Pleca, vea. Y esta sí es backslash. Paréntesis. Y aquí teníamos capital or uppercase letters, lowercase letters. Son símbolos que tenemos. Ok. Are we ok here? Yes. Ok. Muy bien. Ahora vamos a practicar lo que a ustedes les encanta hacer, practicar. Les tengo dos tarjetitas y usted lo que va a hacer es decir, Ah, her name is Allison Parker. Her email address is, y ya usted empieza a deletrear, ¿verdad? A Parker 1 at cup.org. Así como ayer. Así como ayer. Her cell phone number is 646-486-1004. Her work phone number is, y lo dice. Her last name is Parker. P, A, R, y continúa. La idea es que usted practique. Y cuando termine con esas dos tarjetas, hacen su tarjeta de presentación personal y es la que van a trabajar en el grupo. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? ¿Estamos bien con lo que tenemos? Ok. Practicar. Lo que necesitamos es practicar con los símbolos. Invéntense los correos electrónicos. No usen los que tienen. Invénteselos de manera que usted le pueda poner los símbolos que necesitamos practicar para que no se nos olviden. That's the idea. Ok. 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 Let's go. Very good. Ok. Please click on join. Click on join. Ok. Ok. Vamos a enviar la invitación de nuevo. Ok. Hola, Tisha. A ver, Estefany, yo le vuelvo a enviar la invitación ahorita. Ok. Listo. Ok, gracias. 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 En inglés. En inglés. H-O-F-U-E-M-T-E-S-A-T-G-M-A-C-I-L-D-O-C-O-M. Yes. Very good. Ok. Super nice. Muy bien. So, you're practicing. Ok. You're practicing. ¿Qué? 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 Entonces, yo lo digo. ¿Qué? Her name is Karen Arizona. K-A-R-E-N-G-A-R-Z-O-N-N. her cell phone is five one six five 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 one four five seven her email address is k-a-r-e-n dot g-a-r-z-o-n-a at d-r-e-s-s dot com six four cell cell phone six four three hyphen five 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 hyphen two 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 eight five email address k-i-n y hay así me escuchan como pueda para ver si me escuchan chicos my name is Iris Saldaña my word phone is 2440 042 9 my cell phone is 7821 9740 0 my email address my email address address email address is Iris Saldaña at gmail dot com com dot com yeah yeah it's right it's correct yes good teacher yes una pregunta fíjese que cuando yo hice mi intervención cuando yo dije el número no sé si es correcto decir digamos yo dije my word phone is 7520 handsome como es hafen de dios puedo decirlo si claro que sí si claro que sí claro que sí si claro que sí sí claro que sí hafen 0685 yeah good my cell phone is 226 3 hafen 7113 yeah nice very good ok y para una pregunta también teacher si quisiéramos preguntar en este caso a una persona como la por la tarjeta de presentación es correcto preguntar por la tarjeta de presentación o o preguntar digamos como por sus datos de contacto vaya usted puede preguntar si usted le quiere preguntar por la tarjeta yes acá está do you have a business card or usted dice may I have may I have your contact information please ya cuando usted le pide su información de contacto si la persona tiene una tarjeta pues se la da y si no may I may I may I have your contact information please ok ok me lo voy a llamar ok practicaron verdad yes yes very good I love that ok vamos a ver fíjense que ya los compañeros vienen en camino pero vamos a hacer una cosa para no interrumpirles la siguiente práctica voy a pasar lista en este momento para que ya pueda enviarlos a la siguiente práctica ya no los esté trayendo así como por ratito vea y se queden ustedes felices practicando muy bien vamos a ver acá ok había el salomón no ha venido todavía está está regresando de los breakout rooms ya estamos todos abiel salomón ok abner adoni present thank you ana beatriz she's not here diego nicolas present thank you guadalupe del carmen present thank you herbert giovanni present teacher thank you hugo omar present thank you iris present thank you irma stephanie present jocelyn selene present thank you josue alejandro señor no sé si me escuchó cuando dije present si stefania muchas gracias ok josue alejandro no present cari reticis present thank you natalia carolina present rodolfo antonio rodolfo se nos unió no verdad a ver el principio no inicio de la clase solamente verdad tania yes thank you tatiana gisela no not today díganme que me escuchó si si gracias abiel una presente quien abiel ok se había quedado en los breakouts no cargaba si ok sarah verónica ok carlo balmore ok carlo balmore nos tiene con música de fondo vamos a ver ok vamos a continuar estábamos practicando con los con las email address con los symbols y ahora mire lo que vamos a hacer vamos a seguir practicando y tenemos acá ahí está mire page 36 exercise 5 complete the email using prepositions of time vamos a combinar acá compare answers with a classmate so we have from usted va a leer la dirección de correo to va a leer la dirección de correo subject ya usted sabe el asunto y aquí va a leer usted solito sin la teacher va a leer el correo electrónico va a entender lo que dice no vaya traduciendo palabra por palabra ingleses ingles español es español usted tome la idea get the general idea and then I need you to place in these blanks in or on depending on the situation so that's what I need you to do to understand the email to practice the email addresses and to place the correct preposition in here okay are we okay so far yes estamos bien yes okay practicamos las direcciones de correo entendemos el contenido del mensaje y ubicamos cuál preposición corresponde eso es lo que vamos a ir a hacer en ese momento luego venimos y vamos a corregir entre todos okay vámonos a los grupos si usted tiene problema de algún tipo de sonido o de audio o algo participe en el chat la idea es que participen que se incorporen a la práctica okay please click on join okay 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 Ok, le llegó la invitación, me confirman. Estefán. No, te hicieron. Ok, le voy a enviar de nuevo la invitación con gusto ahorita. Ok. Thank you. Ok. Balmore. Natalia. Gracias. 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 Año. No se refería a eso. Sí. Reposición de tiempo. Ajá. Ajá. Por eso sería.. Aja. De tiempo. Entonces... Porque la primera es... Hello, Fátima. Are you bu-0 s-s-p-h-I? hola profesor hola profesor hola profesor welcome to our group ah thank you ¿cómo vamos? pues queremos que lo tenemos no sé si logra ver la pantalla profesor ¿nosotros creemos que aquí son? ¿sabes sobre el nuevo producto que la compañía lanzó? there's a presentation about it and it sounds very interesting it starts at 6.30 I work until 5.45 but I can meet you at 6 on the corner of 1st Avenue and Main Street what do you think? there's another presentation but it will be in March on Sunday and I can't that day let me know bye bye beautiful hoy nos sacamos 10 of course of course it is your like very good thank you gracias ok y en cuanto al contenido ¿estamos bien? sí sí creo que ahí entendemos la idea de una palabrita ok ¿cuál es el mensaje? que creemos que está hablando primero le pregunta si si ella está con tiempo disponible el lunes en la tarde ok y luego le comenta de que de que si conoce sobre los nuevos productos que lanzará su compañía ok y que y que hay una presentación que está muy interesante y que va a ser a las 6 y 30 pero ella ella va a salir de su trabajo a las 5.45 wow ok y que y luego que que puede estar en la esquina de la avenida y Main Street ¿de cuál avenida? de la primera avenida ok a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde ajá ajá y y la calle principal sí sí ¿verdad? sí sí Main Street sí esa esa palabra era yo yo pensé que era un nombre de una calle Main Street sí puede ser el nombre de una calle pero aquí lo han puesto en minúscula entonces es como la calle principal como la calle principal yes y luego le pregunta que que piensa what do you team ajá y que más y que este también habrá una presentación a la que no va a poder ir ¿verdad? ajá hay otra presentación hay otra presentación en marzo ajá en día domingo sí y que ella cree que no va a poder ir no va a poder ir ¿verdad? y después y después le dice adiós let me know sería como déjame saber déjame saber déjame saber bye bye muy bien bye ahora hay que practicarla vamos a pronunciarla a ver quiero quiero oírlos ok no sé si quiere comenzar con José o comienzo yo como si quiero ok voy hola yes at 6.30 I work until 5.45 but I can meet you at 6 o'clock on the corner of First Avenue and Main Street what do you think there's another presentation but it will be in March on Sunday and I can that day let me know bye bye nice very good okay Karen you're torn hello Fatima at UBC on Monday afternoon do you know about the new product that the company launches launches there's a presentation about there's a presentation there's a presentation good about it and it sounds very interesting interesting ok otra vez and it sounds very interesting it sounds very interesting 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 la primera e no suena la primera e no suena interesting 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 yes and and it sound very interesting 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 yes interesting it starts at 6 30 i work until until 5 55 5 45 okay but i can meet you at six on the corner of one of first avenue of first avenue and main street what do you think there are another presentation there's there's another presentation but it will be in march on sunday and i can't let me know bye bye nice very good tania sarah y nos escucha parece que no puede activar el audio solo no estaba escribiendo ok entiendo si aquí están mire esto lo puede escuchar ok very good ok señores empiecen entonces a responderle a fátima un correo bien elaborado no me vayan a salir con dos líneas por favor ok muy bien ok como vamos cuéntenme como vamos do you know about the product aquí vamos terminamos todavía no no vamos aquí vamos la línea ok ok bye ok the comer of primero como se dice oh the first first avenue main street what do you do what do you dream how what do you think how what do you think 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 there's there's another presentation but and will be but it will be but it will be but it will be eh ahí sería sería vamos a ver sería me verdad in 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 march in march in sunday on sunday on sunday on sunday on sunday ok me lo pueden leer todo por favor para que veamos ya nos complicó vamos a ver vamos a ver are you busy 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 are you busy are you at monday afternoon on monday afternoon on monday dia 7 are you busy on monday afternoon the new product do you know about the new product uh-huh the the company eh lounges 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 okay there uh a presentation yes about it about it there is a presentation about it about it and it sounds very inter interesting 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 yes it sounds very interesting inter como fue la primera e no suena mire interesting interesting yes interesting in it start it starts ya le dije la preposición it starts that's it yes it starts at 6 30 i work útil i work until until 5 45 yes but i can't meet you but i can't meet at 6 o'clock okay the corner of primero me on the corner of of first avenue avenue and may street yes what do you do 3d what do you think what do you think there's another presentation by but but it's with me in march on sunday and and i can that days yes okay despídense oh leave me now bye bye let me know bye bye very good déjeme saber adiós very good bye señores beautiful that was beautiful ahora ustedes van a contestar el correo pero no me van a salir con dos líneas ok vamos a contestarle a fátima all right ok bye ok what what como vamos finish finish my goodness a ver léamelo pues ok ok are you busy on monday afternoon do you know about new products that there is a presentation about it sounds very interesting 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 yes interesting start at 6 6 30 ok 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 i work y a un until yes i work until 5 5 45 yes i can meet you but i can meet you meet you at 6 at 6 very good on the corner of one first avenue what do you think what do you think there other presentation but it will be on in ok in march on sunday very good nice beautiful very good bye que vamos a hacer ahora le vamos a responder a fátima no me vayan a salir con un correo de dos niños use your imagination and use your english ok el grupo hace el correo muy bien cómo vamos jóvenes cómo vamos jóvenes ahorita practicar el párrafo vamos dicho y ahí ya pusieron las preposiciones sí ok quiero ir entonces quiero ir hello fátima how are no hello fátima are you on monday afternoon ok are you busy on monday busy good busy sorry sorry no that's ok that's ok do you know about the new product at the company launch there is a presentation about about it and it sounds very interesting very interesting yes interesting ok ok it start at 6 30 ok i work until 5 45 but i can't meet you at 6 on the corner es que eso no lo puedo pronunciar donde dice of first avenue avenue ah first on the corner ok on the corner of first avenue and main street what do you what do you see there is another presentation but it will be on march but it will be in march but it will be in march on sunday and i can't that day let me now bye bye yes very good beautiful very good very good muy bien los felicito ahora que vamos a hacer le vamos a responder a fátima so i need you to please write down an email pero no me vayan a salir con un correo de dos líneas use your imagination un correo bien elaborado contestándole a fátima ok usando preposiciones using your english and that's it ok ready yes yeah ok entonces lo vamos a elaborar ahorita yes si ok 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 Gracias. 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 No se les olvide los documentos para la reinscripción. Please. Ok. Vamos a ver entonces. Ah, mire. El primer teacher's victim no estaba todavía. Ok. Hoy sí ya llegaron. Ok. Vamos a ver. Hugo. The microphone please. Ok. Thank you. Vamos a ver. Usted y alguien más de su grupo van a hacer los correos. Uno de ustedes dos va a leer el primer correo y él y la otra persona va a leer los correos. A ver la respuesta que ustedes elaboraron. ¿Con quién va a trabajar usted? De su grupo. Os tenía ahí nada más con Guadalupe. Ok. Bueno, vamos entonces con Guadalupe. ¿Quién de ustedes va a leer el correo y quién lo va a contestar? Ah, la lectura. Bueno. Hello Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Are you busy? Busy. Are you busy on Monday afternoon? Are you busy? Busy. Are you busy on Monday afternoon? Esjan. Ó juvis. Este. 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 Este, este más . Este t era de Marty veces. Este. Este tantas siendo muy interesante. travailler así. Y el micoso entusiasmo. Arat Jetí. Inas種. Así señor. Muy interesante. 545 ok but I can meet you and seek on the common of primera first avenue and the main street what do you think what do you think there is other presentation but will in March or Sunday in March on Sunday in March on Sunday and that guys let me know bye bye ok very good let me know bye bye ok Guadalupe you reply ok apenas lo estamos terminando ok dándole los últimos toques pero no sé si el compañero me lo puede compartir porque él lo estaba haciendo no sé si me escucho si si lo único o sea habíamos hecho en español pues ok te espero en la first avenue street le va a tocar improvisar ok compliment ok ok fátima no 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 fátima es a quien se lo dirigen verdad ustedes fátima ok vamos no sé cómo empezar a ver piénselo un ratito y después regreso con usted vamos a vamos a seguir por aquí pero después regreso con usted ok vamos a ver el grupo de Jocelyn Jocelyn ahí está ok quién va a leer el correo y quién va a responder con quién va a trabajar con quién lo va a presentar con Abner creo ok Abner Abner va a leer el correo y usted va a responder o cómo es la cosa no sé como gusta Abner ok si quiere lo leo ok ok hola ah no sorry sorry lo tengo por aquí ok hello Jocelyn are you busy are you busy are you busy on Monday afternoon do you know about the new products that the company launched there is there is presentation about it and it sounds very interesting it starts at 6 13 6 30 sorry 30 I work until 5 45 45 but I can meet you I can meet you at 6 on the corner of Fierce Avenue and Mainstrip ok what do you think there is another presentation present presentation but it will be in March on Sunday and I can that date let me know bye 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 ok very good ok now Jocelyn Selene your reply ok eh estimate Mr. Abner ok dear Mr. Abner in the last name ajá dear cuando usted escribe en una en la correspondencia dear dear no es querido sino que en la correspondencia es estimado el equivalente estimado ajá y acuérdese que cuando ocupamos Mr. usted lo puede ocupar o con el apellido o con el nombre y apellido pero no solo Mr. Pedro por ejemplo vea ok Abner eh the morning the Monday perdón on Monday ok on Monday afternoon I am I am I am available interesting ok I am interested I am interesting in the new product ok muy bien aquí tenemos un adjetivo pero vamos a hacer una aclaración cuando yo digo interesting yo estoy diciendo que algo es interesante mire 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 aquí ya corregí que algo es interesante the movie is interesting estoy hablando de la película verdad ahora si yo digo que yo estoy interesada yo digo I am I am interested termina en ed ahí está I am interested porque así como lo tenemos acá es como que usted está diciendo yo soy interesante ok I am interested in knowing the new product ok for win the new product yes I confirm no that's ok I confirm my my attendance attendance the representation to the presentation to the presentation yes there there there's new there's new change and the meeting please before please reply please reply please to dice okay please reply in today's let's in today's okay remain attentive to your comment okay ahora si usted quiere poner lo que lo que queremos poner ahí es estaré atenta a sus comentarios ¿verdad? entonces aquí se los ponga mire I'll be ya es una expresión ya es una frase perdón que ya está I'll be looking forward to your comments aquí está I'll be looking forward to your comments estaré atenta a su respuesta de sus comentarios ya esa ya es una frase que ya ya está ya está elaborada que ahí se la dejo en el chat muy bien los felicito muy muy bien los felicito vamos a ver ahora el grupo de Karen con quien va a trabajar Karen no sabemos con quien con Juan José ok quien le y quien contesta leo yo Fátima ok bueno hello Fátima are you please on Monday afternoon do you know about the new product that the company launched there a presentation about it and it sound very interesting it sounds very interesting it starts at 630 I work until 545 but I can and can meet you at 6 on the corner of first avenue 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 and main street what do you think there another presentation but it will be in March on Sunday and I can that day let now bye bye let me know bye bye let me know bye bye very good okay Juan Jose okay hello Mary I think it's well I'm not busy that day I read an email about the new product that the company launched and it sounds very interesting it sounds it you at six on the same address on after weekend dinner and talk for a while oh my good okay and after we can have dinner we can have dinner we can share dinner very good and talk for a while yes very good very good super nice okay el grupo de Iris Iris con quien va a trabajar usted con Diego okay quien lee y quien responde quien lee quien responde si gusto voy a responder yo entonces okay 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 Iris usted lee entonces vamos pero Diego me podría aproveitar por favor es que Iris tiene problemas con las imágenes con la okay acá está Iris okay si lo puede ver verdad yeah okay good hello bueno en este caso sería este Diego verdad no okay okay hello Diego are you busy on Monday afternoon about the new products at the company launch there is a presentation about it and it sounds very interesting 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 okay the first competition sorry it starts at 630 I work until 545 but I can meet you at 6 on the corner of first avenue and what do you think there is another presentation but I will be in March on Sunday and I can that day let me know bye bye let me know bye bye very good okay Diego your response hey hello Mary hello Iris I want me busy 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 I won't be busy I find it interesting I leave my work at 5 in a half p.m I meet at 6 o'clock p.m a m at the corner of one avenue first avenue first avenue okay very good confirm with me bye bye you can say very good okay guadalupe estamos pendientes con usted con quien va para trabajar ya lo había leído porque ok vamos hubo ok entonces mi respuesta es ok I wait for you at guam east avenue avenue street at 6 6 o'clock into usual coffee in the usual coffee I will be very ok I will be very attentive to your answer to your answer ok yes very cool super nice very good ok muy bien muy bien nos felicito vamos a ver como estamos con este tema tenemos preguntas todavía porque mañana estamos cerrando la unidad 13 imagina ya solo nos queda una unidad y terminamos el módulo señores mañana es la última clase para la unidad 3 y lo que nos corresponde en la última clase normalmente es práctica de vocabulario es como reforzar el vocabulario quiero en esta unidad hemos tenido varios contenidos no uno solo y han sido un poco complejos entonces quiero saber si estamos bien si hay alguna pregunta dígan en el material que nos proporcionaron nos faltan esas páginas por lo menos el mío falta la 34 35 36 y 37 le faltan esas páginas venían en blanco el mismo problema me daba a mí cuando lo imprimí no aparecieron esas hojas si a mí me pasó esto pero Karen tiene el archivo completo entonces ella dice que por dos dólares se los puede dar completo no me haga esto en este video no 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 se lo valgo porque ya casi son las 10 se puede se puede en la página en la página oficial está para descargar de ahí lo lo bajé por módulo ok con mucho gusto se lo voy a compartir cuando termine la clase se lo voy a enviar al grupo de whatsapp para que ustedes lo puedan voy a verificar que sea el completo y y se lo voy a compartir en el grupo de whatsapp para que lo puedan ustedes descargar de ahí pues mis disculpas realmente no 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 me percaté de que el el manual porque yo se los compartí en el grupo de whatsapp y no me no me percaté que iba que iba con ese problema pero con mucho gusto yo lo hago al final y les agradezco que me dejen sin pagar nada en el video ok ok tienen alguna consulta de los contenidos de esta unidad estamos bien que me dicen estamos bien wh questions email addresses numbers creo que con el que pero creo que ya con más práctica lo vamos a dominar es el add on in porque lleva bastantes variaciones y siento que eso es lo que pero creo que con la práctica vamos a ir bueno pero con la práctica quiere decir practiquemos así es que mañana vamos a practicar esa es la idea que ustedes me digan porque yo puedo asumir que ya estamos bien con los contenidos pero yo necesito que ustedes lo llevan bien afianzados para que después en el módulo 2 no digan la teacher no nos dijo eso ok muy bien mañana empezamos practicando con esto luego nos vamos a los temas de las últimas páginas de la unidad 3 y ya el viernes empezamos unidad 4 señores la última de este módulo se imagina ok vamos entonces Abiel Salomón present thank you Abner Adoni present thank you Ana Beatriz ok Diego Nicolás present thank you Guadalupe del Carmen present thank you Herbert Giovanni present thank you Hugo Omar present thank you Iris Cristela present yes you are here very good Irma Stephanie ok si ahí está ok José Luis Mendes was here Jocelyn Celene present present thank you very much yes Stephanie muchas gracias José Alejandro B&B B&B Juan José Herrera present thank you Karen Leticia Garzona present thank you Natalia Carolina present yes thank you very much Rodolfo Girón no vino esta noche ok Sarai Guadalupe present thank you Tania Sarai very good yes thank you Tatiana Gisela no estuvo con nosotros esta noche Sara Verónica tampoco y Carlos Balmore Pinzón present thank you very much vamos a ver Tania Sarai dice present Stephanie dice present muy bien muy bien señores hemos concluido una sesión más thank you very much y mañana vamos a continuar practicando mañana hay clase hasta la otra semana el viernes de la otra semana vamos a tener descanso para mientras aquí los espero ok 8 o'clock thank you very much and have a good night ¿qué vamos a hacer ahorita? tarea ok bye 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 good night have a good night have a good night thank you thank you Gracias. 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 Gracias.